No es solamente el hecho de que el Wolverhampton se plantó en Old Trafford y como un pasaje bíblico, como David le ganó a Goliath fue quien que dio el Wolverhampton, pero concretamente Raúl Jiménez y un tabloide en Inglaterra, uno si diremos muy amarillista, sensacionalista, lo que ustedes quieran pero publicó una foto que no le gustó nada al mismísimo Cristiano Ronaldo es más, se sintió humillado y lo podemos decir con nombre y apellido Raúl Jiménez se encargó de sepultar a CR7 en la victoria del Wolverhampton por la mínima, no jugó ni siquiera el partido completo pero lo que hizo Raúl Aperrados vale la pena destacarlo hasta con tintes históricos hoy decimos lo que pasó, que no le gustó a CR7 y la actuación del mexicano que pese a no marcar fue clave con el Wolverhampton quédense hoy aquí en este gran video de este fútbol sin miedo aferrados antes de que se nos olvide queremos desearles un excelente 2022 que lo inicien con nosotros quienes no se han suscrito a Fútbol Sin Miedo que lo hagan en este momento les toma muy poco tiempo porque es muy sencillo además ser parte de la comunidad, suscribirse a Fútbol Sin Miedo clic simplemente en este rectángulo y de paso en la campanita activar notificaciones para que les lleguen mensajes cuando subimos un video nuevo aquí a su canal Fútbol Sin Miedo y si les gustó el video también dedito arriba, iniciamos soy Ricardo Sotelo, servidor y amigo y la historia en Old Trafford que dio la vuelta al mundo la versión de Raúl Jiménez quizá no la que muchos quieren como goleador queríamos verlo festejar ahí en Old Trafford en el Teatro de los Sueños no se dio pero el resultado créanme si es histórico lo que hizo el equipo de Bruno Lach ahí que se paró y que se llevó el triunfo a ver entiendo Raúl jugó 80 minutos el gol fue al 81 totalmente correcto no participó en la jugada salió y fue cuando después se dio en la jugada siguiente la anotación del partido pero hay algo que hay que entender los que vieron el partido lo que hizo Raúl fue pero moverse en el área como pocos delanteros en el mundo desmarcarse tanto que Luke Shaw el defensa de los diarios rojos tuvo una marca personal con Raúl no le permitió hacer nada pero porque estuvo pegadito porque esa fue la indicación desde el banquillo por lo cual bueno siempre jaló la marca y los compañeros bueno no pudieron hacer gol en este caso pero además que pasó aferrados la entrada de Adama Traoré cambió el partido tomó ya cansada la saga defensiva del United dribbles y además esa profundidad por la banda derecha que bueno así cayó el gol que después Joao Mutiño también definió muy bien pero lo que hizo Raúl sin balón y con jugadas vale la pena resaltarlo que es lo que destacan en Inglaterra de Raúl Jiménez en este partido hay una imagen, una jugada en la que Raúl le ganó el salto a CR7 sí, es cierto Raúl le ganó el salto a Cristiano Ronaldo cuando es de los mejores cabeceadores en el mundo y de los que mejor resorte tienen al momento de saltar Ronaldo es especialista y es de los mejores en el mundo y Raúl Jiménez lo hizo a un lado a CR7 y él le demostró cómo entrar por un balón aéreo cuando sabemos el riesgo que tiene Raúl Jiménez que no puede hacer esto bueno, no debería sí puede pero no debe hacer ese tipo de jugadas tan arriesgadas porque hay un antecedente ya que incluso casi le cuesta la vida a pesar de esto Raúl Jiménez dio todo y sí, opacó y humilló al mismo Cristiano Ronaldo en su casa en Old Trafford en el Teatro de los Sueños y no conforme con esto el Wolverhampton se llevó el triunfo aferrado si vieron ustedes el partido saben de lo que estoy hablando y no, no estoy exagerando eso pasó en realidad en los 90 minutos la partida la ganó Bruno Lach el técnico del Wolverhampton cuando decidió que Raúl estaba ya muy cansado y que tal vez era momento porque bueno las condiciones del partido ya eran otras de mandar a otro elemento al campo para que no pudieran descifrar ya lo que jugaba el equipo del Wolverhampton lo hizo antes aprovechó a Dama Traoré que muchos consideran tendría que ser titular pero bueno en este partido entró de cambio en el segundo tiempo revolucionó totalmente a Dama Traoré y gracias a él también se dio este resultado histórico que además como lo mencionó en un principio tiene al Manchester United solamente un escalón arriba del Wolverhampton 31 puntos 28 de los Wolves así ahí sí está la diferencia así que en dos jornadas podría estar el equipo de Raúl Jiménez en sitios si es que se acomodan los resultados aferrados de Europa League después los europeos ahí en la Liga Premier de Inglaterra no sé ustedes pero la versión de Raúl me gustó lo vi con demasiado sacrificio lo vi en tron además muy tenaz al momento de pelea del esférico supo cuando hace de sprint cómo hacer diagonales cómo meterse el área y lo que siempre sabe hacer es marcarse fácilmente en esta ocasión tuvo repetimos a Luke Shaw que le hizo un partido pero complicado que le estorbó demasiado le ensució el juego no tenía también de otra el equipo del United saben que si lo dejaban solo en el área iba a provocar demasiado peligro Raúl Jiménez así que el mexicano hizo lo suyo no se le dio a notar pero de que fue pieza clave y de que humilló a CR7 ahí mismo no el Trafford créanme aferrados esto esto está para la historia y hay que reconocerlo también lo hemos dicho aquí cuando ha pasado desapercibido lo hemos criticado hoy que no ha marcado pero que ha hecho un gran partido también hay que reconocerlo y bueno por lo pronto Wolverhampton da destellos de que puede despertar y de que está inclusive para pelear porque era una plaza en la Europa League continuidad se le llama a un plantel además de una unión que hay y a un técnico joven que también apuesta y cree en los suyos Bruno Lach hasta el momento buen trabajo el que ha hecho con el Wolverhampton aferrado hace unos días mencionamos aquí en Fútbol Sin Miedo de que Raúl Jiménez le hizo la noche buena a un pequeño ahí mismo en Londres al bueno despertarse ya con el regalo y la playera nueve de los Wolves y que este niño de nueve años bueno la aceptó se la puso lloró en algún momento y Raúl se conmovió le deseó feliz navidad así que no es solamente el cariño que tiene ya de la afición del Wolverhampton que los ha ganado prácticamente sino también ya los medios de comunicación que lo tienen como un delantero serio un verdadero killer del área y que lo reconocen ya que si estaría en el poder de algunos debería migrar ya a un equipo más grande mucho dicen y también lo mencionamos aquí que Liverpool podría ser ese conjunto en el cual se encumbraría finalmente Raúl Jiménez será cuestión de él si decide irse o quedarse en el equipo del que es creemos y seguramente lo es muy querido Raúl Jiménez llegamos a este momento cumbraferrados esto que se llama la reflexión yo nunca pensé que fuera ser eso Raúl Jiménez cuando pensamos en delanteros créanme atrevidos descarados está Luis Suárez está Neymar pero no era fácil lo que tenía Raúl cuando además tiene una de las mejores delanteras de otro lado en el mundo la del matador Cavani y la de CR7 por cierto vaya que es de pensarse lo que hizo Raúl Jiménez pero habla bien porque mentalmente nunca se achicó el jugador sabía donde estaba un terreno hostil y muy complicado pero a veces inclusive basta con que un aficionado le diga ese famoso grito de si señor a Raúl Jiménez para que despierte el mexicano una inyección totalmente de orgullo y haga lo que sabe hacer porque creanme más allá de Raúl Jiménez de otro jugador mexicano el que ustedes me digan siempre cuando un jugador mexicano tiene ese apoyo de la afición del técnico siempre está acobijado creanme vale la pena poner atención porque somos realmente imparables y lo demostró Raúl Jiménez es una clara muestra de cuando hay hay el apoyo lo vuelvo a repetir pero el corazón de un jugador lo que pasa es eso no es casualidad créanme no fue producto de la casualidad de esto Raúl Jiménez tiene mucho corazón aferrados terminamos con este video no es importante recordarles que por favor se suscriban a Fútbol Sin Miedo quienes no lo han hecho en este momento es muy sencillo y la razón por la cual tienen que hacerlo porque tendremos sorpresas en este 2022 créanme se asoman ya para ustedes que han estado desde un principio y suscribirse es muy fácil además es en este recuadro aquí abajito simplemente darle clic y de paso la campanita para activar notificaciones y después si les gustó el video decimos el dedito la manita para saber que son las cosas muy bien su servidor Ricardo Sotelo agradece su atención y los invita a un video más después con la mejor información y nos identificamos en el extranjero en Fútbol Sin Miedo hasta la próxima Chau